En desarrollo del plan Corazón Verde Plus, en la Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía de Santander capturó en las últimas horas a un hombre que estaba entre el cartel de los delincuentes más buscados del Magdalena Medio. Este sujeto fue interceptado en el municipio de San Gil y era solicitado por el delito de concierto para delinquir, al igual era requerido por la Oficina Central Nacional de la Interpol. Alias Pato habría participado en un crimen ocurrido el primero de abril del 2011, donde en el sector Versalles de la ciudad de Barranca Bermeja atentaron contra dos personas, en las que uno de ellos perdió la vida hora después de recibir atención médica en la clínica del Magdalena. Alias Pato sería uno de los autores materiales del asesinato de Juan David Martínez Pedroso. A raíz de este hecho se inician las labores de investigación y recolección de pruebas que permiten determinar que este sujeto estaba implicado en estos sucesos. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja.